Pero lo más importante, Cristiano Ronaldo, lo pongo ya en el vídeo, ha dicho que el Real Madrid es el mejor club de la historia del fútbol. Hay mucha gente crítica con Cristiano Ronaldo porque es verdad que cuando el Madrid gana y tal, no parece que hable mucho del Real Madrid y hay gente que le gustaría. Mucha gente piensa, como no ha ganado con el Madrid, pues al igual es por eso. En fin, ha habido muchas opiniones al respecto sobre cuando el Madrid gana algo. Pero hay que decir que las palabras que dijo ayer en este vídeo, me parece que hay que destacarlas, que es lo normal que lo diga, ¿no? Porque al final Cristiano Ronaldo ha hecho historia en el Real Madrid gracias al Real Madrid y gracias también a él. Ha ganado cuatro Champions, ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia, el segundo después de Di Stéfano, diría yo. Luego ya cada uno lo pondrá en su nivel y ganó cuatro Champions en el Real Madrid y él sabe lo que es el Real Madrid. ¿Qué pasa? Que la prensa, como siempre, en vez de destacar Cristiano Ronaldo, dice que el Madrid es el mejor equipo de la historia. Oye, eso es lo importante, yo creo. Pues hay otros que han cogido otra frase hablando de los posibles banoles de oro, no habla de Vinicius, y han ahí formado otra vez una polémica porque es lo que les gusta a ellos. Pero bueno, yo me quiero centrar en esto y luego hablamos de lo otro. Cristiano Ronaldo diciendo, pues la realidad, ¿no? Que el Madrid es el mejor club de la historia del fútbol. Es que eso debería decirlo todo el mundo porque es así. Otra cosa es que a los antimadridistas, pues no les gusta escucharlo porque es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado reconocerlo, pero la realidad es la que es. A ver, un segundo. Tienes una gran conexión allí. Algunos años fantásticos. Primero, ¿qué piensas de la temporada pasada? ¿Real Madrid? Madrid se ve muy, muy bien. Es el tipo de equipo que no se apresura bajo presión. Es por eso que la mayoría de la gente dice que tienen suerte en la Champions. No, no tienen suerte. Tienen cerebro. Están preparados. Se preparan para este tipo de momentos. El Bernabéu, el estadio, tiene un aura diferente, ¿entiendes? La energía es diferente. La energía es diferente cuando los grandes equipos van allí. Marcan un gol a los 85 minutos, 90 minutos. La presión es mucha. Para mí, es el mejor club de la historia del fútbol. Ahora, si dices que el Madrid va a ser mejor o no, no lo sabemos. Vamos a ver, vamos a ver. Sabes, Mbappé irá allí ahora. Creo que... Tienes una gran conexión. Esto se grabó antes de que viniese Mbappé, porque Mbappé vendrá aquí ahora, fue antes. Sí, es el típico documental, Jorge, es verdad. Bueno, lo que dice Cristiano para mí es muy importante porque habla del aura del Bernabéu. O sea, en ese sentido uno dice, sí, el Madrid fue grande, yo lo hice más grande al Madrid. No habla de lo que hizo él en el Real Madrid, no habla de lo que es el Real Madrid. Y es algo que, independientemente de los jugadores que vayan al Real Madrid, habrá mejores épocas y peores, eso está claro. Pero el tema de las remontadas, la esencia, el ADN del Real Madrid, ha sucedido a lo largo de la historia. A veces te ha llevado a ganar Champions y otras veces no. No, la quinta del buitre tuvo remontadas espectaculares y no ganaron la Champions. Otros Real Madrid han tenido remontadas espectaculares y no han ganado Champions. Pero partidos de liga muy complicados, partidos en Europa en general, aunque luego no ganasen la Champions. Es algo que tiene el Real Madrid, ese aura del Santiago Bernabéu, lo que conocemos nosotros muy bien. No hace falta que os lo explique a vosotros, que somos madridistas, ¿no? Pero la forma de explicar lo de Cristiano me gusta bastante. Me gusta bastante porque habla de lo que es el Real Madrid, de la esencia, de cualquier jugador que vaya ahí es un poco mejor. O sea, Cristiano puede ser buenísimo, pero por jugar en el Real Madrid fue mejor todavía. Bellingham puede ser buenísimo, pero por jugar en el Real Madrid mejor todavía. Vinicius igual, Mbappé yo creo que pasará igual. A otros jugadores no, oye, ha habido fracasos también, lógicamente. Pero jugadores que están elegidos, como dice Florentino, para jugar en el Real Madrid. Son muy buenos y tal, pero destacan más también por estar en un equipo como el Real Madrid. Y en los últimos años, esa esencia del Real Madrid está más presente que nunca. Eso lo sabe Cristiano y lo sabe todo el mundo que vea un poco de fútbol. O que sepa un poco de fútbol o que vea el Real Madrid. Otra cosa es los que no lo quieran admitir, pero porque simplemente no les gusta que gane el Real Madrid. Porque la realidad para todo el mundo es esa, porque es así. Grande Cristiano. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.